Bueno pues llegó la actualización Son casi las 1 de la mañana, estoy jugando Nos da un calendario de regalos Este tarda 10 días En este primer día Nos dan Un emblema Con un valor de 10 tiradas de la gacha de cartas De las Battle Car Del evento Mañana nos dan Un emblema para personajes Ok Según esto Tenemos que hacer Lo siguiente Aquí son 5 veces El modo historia El modo historia Aquí son 5 veces la misión de pociones 5 veces la misión de oro Y una vez el color Souls Por último Si jugamos 3 veces esta cosa Nos dan Regalos Ahora lo van a ver Ahora lo van a ver ¡Suscríbete! 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 ¿Basura? Salvo por la de Ángel Lo demás es basura Ok Son 20 días de evento Así que serían 19 tickets Porque yo me estoy gastando este Basura Bueno Ya vieron lo que vino Se espera la colaboración con Tekken Y la nueva versión Ya está muy pronta Let's look al straight ¿Vale? 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 Sin más ni más Está muy cerca la versión global Esténse al pendiente Ya vieron de qué va el evento Los gachas van a tardar 20 días Respectivamente al igual que el de Sylvie Sylvie Y no habiendo otra novedad Yo me despido Bombayash